Música En medio de indirectas calentaste la situación Just anivio tu juría Dale déjate ver, loca que empezamos lo matamos en el motel No, él no va a extrañarte And the memories bring back, memories bring back yo Subir un video, pa' quien lo vea, él, pa' que se dé cuenta Lo nuestro era solo para divertirse Pero este calladita, pero para el sexo de la vida Que tira, 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 que tira NAY JANTI NAY JANTI I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna Adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Ese tu quiénes Y tu me hiciste enloquecer Y tu para né profunda Y seguimos gastando la funda Y la maricuno me la tanáchis ¡Suscríbete! Y con un par de traves Yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Me encalma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve 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 Mueve